¿Qué es el cambio de hora? La relatividad de Einstein, pero seguro que te vas a morir sin saber si cada vez que se cambia la hora se adelanta o se atrasa. Yo jamás he entendido lo del ahorro de luz, porque si por la noche oscurece más tarde y se tarda más en encender las luces, por la mañana amanece también más tarde y cuando te levanta la casa está más oscura que el dormitorio de Drácula y se encienden todas las luces para el desayuno. Y todavía el cambio de hora de verano lo tolero, porque las tardes son más largas y se aprovecha mejor el día, pero este cambio de hora es criminal con esa noche cerrada a las 5 de la tarde, que eso te pones tú en el camino de tu vuelta a tu casa en el coche, un mix de Perales, Alex Ubago y Leonard Cohen, y te entran ganas de pedir asilo político en Argentina que ahora allí es verano. Y eso es lo que tenemos la suerte de vivir más al sur, que los que viven en el norte de Europa todavía lo tienen más criminal y a las 3 de la tarde en Noruega están dando ya el telediario de por la noche y a las 4 de la mañana hace un sol que te puedes ir a la playa. Una monería, yo ya he dicho en ocasiones que esto de adelantar o atrasar una hora se nos queda corto y debería expandirse. A mí me gustaría, puesto a atrasar, que el 31 de agosto, por ejemplo, a las 12 de la noche, se atrasara el calendario al 1 de agosto y repitiéramos mes de vacaciones. Y puesto a adelantar, sería maravilloso que todos los días en el trabajo a las 2 fueran las 3 y todo el mundo a su casa una hora antes. Estas cosas sí serían recibidas con alegría por la población, pero para cambiar la hora 12 veces al año creo que no merece la pena. En varias ocasiones se ha hablado de dejar la hora fija. Hay gente que tiene esperanza porque el BOE solo habla de cambio de horario hasta el 2026 y algunos ya especulan que en el 2027 no habrá cambios. Pero no se hagan ilusiones porque yo tengo la teoría de que el que escribe el BOE es más bien flojete y ha puesto 3 años y luego ya pondremos los otros. Total, si el BOE lo lee la misma gente que Plaitero y yo en Ruanda. No quiero que dejen la hora fija porque para colmo van a dejar el horario triste. Este que entra ahora, ese horario de ponerse el traje de Pierrot con la cara blanca y la lágrima caída a las 4 de la tarde. En fin, que este fin de semana volveremos a la tristeza máxima, a que te apetezca acostarte hasta el otro día después de almorzar. Pero por cierto, este fin de semana se atrasa o se adelanta la hora. Lo dicho, que nos vamos a morir sin saberlo.